Otra vez Dicen por ahí que el vicio de amarte es malo Mas a mí me hace falta besar tus lindos labios Dicen que tu amor es un veneno muy malo Pero a mí no me importa aunque tu maldad me haga daño Que digan lo que digan, seguiré enamorado de ti Pues tú me gustas mucho mujer, mi amor tú me has robado No importa que yo muera por culpa de tu boca Porque te llevo dentro de mí y el alma me destroza Quiero perderme contigo en el vicio de tus labios Pégame tu vicio, oh, el vicio de tus labios Pégame tu vicio, mami, el vicio de tus labios No me importa ser culpable, yo solo quiero amarte No me importa ser adicto, pégame tu vicio, sí Mami, el vicio de tus labios Pégame tu vicio, mami, el vicio de tus labios Pégame tu vicio, pégame tu vicio, pégame tu vicio, oh, el vicio de tus labios Oh, 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 oh El sucesor Hoy quisiera huir, marcharme lejos contigo Donde nadie moleste, y echar el mundo al olvido Olvidar la amargura, que a veces da la vida Si como quiera hablan de uno, solo se vive de envidia Quiero perderme contigo, en el vicio de tus lápidos Pégame tu vicio, oh, el vicio de tus labios Pégame tu vicio, mami, el vicio de tus labios Dicen por ahí que tu amor es de los malos, que mata como el cáncer Si, ay no me importa Pégame tu vicio, oh, el vicio de tus labios Todo el mundo, pégame tu vicio, oh, el vicio de tus labios No me importa ser culpable, yo solo quiero amarte No me importa ser adicto, pégame tu vicio